¡Suscríbete al canal! 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 Yo pondría eso Así que no es de que estoy buscando Qué colores queden con todo Para dormir pues así Se ve muy bonito Ahorita que está haciendo mucho calor Después viene de fiesta Que me encantó Como quedó de fiesta Y de traje de baño Pues así se ve Ay que no le puse zapatitos Bueno a ver Le voy a poner unos Porque Porque me gustan Pero no creo que mejor no Así lo dejo así Así descansa ya Entonces Ya puse el nombre Ya puse las cosas Que debe de tener mi sim Listo A jugar Perfecto Ya tengo aquí lo que es el sim Ahora Esto vendría siendo ya todo el video No quería que esto fuera tan largo En verdad que en el próximo capítulo Pues vamos a ver Cómo se llevan estos dos personajes Espero que se lleven bien Y esto ha sido todo Espero que el video Haya sido de tu agrado Que me apoyas bastante Con esta serie Que a mí me gusta Sims Y nos vemos en el siguiente video Muchísimas Muchísimas gracias por ver Hasta el final Por darle like Comentar y suscribirse Y todo lo que siempre hacen Nos vemos en el siguiente video Un saludo a todos Y me despido Hasta luego